A los pies de Jesucristo ¿Qué palabras me habla a mí? Un sitio tan feliz, precioso Cada día encuentro a ti Contemplando lo pasado Vuelvo a ver hoy la visión El amor tan puro y santo Que ganó mi corazón A los pies de Jesucristo Cuanto bien se puede hallar Dejo aquí mi mal, mis penas Y año grato descansar A los pies de Jesucristo Y año grato descansar Oh Señor bendito dame Tu divina y santa paz Mira con amor a tu Hijo Vea yo tu dulce paz Dame el ánimo de Cristo Hazme santo, justo y fiel Andeslo con Cristo siempre Porque mi justicia es Tien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.